Somos mucho más presas de nuestra propia biología de lo que creemos. Puedes tener cáncer porque tienes una predisposición genética. La presión es hereditaria. Nosotros empezamos a crear superhumanos, máquinas multicelulares, en la mejor universidad de Rusia. En este podcast nos sentamos con Camilo Herrera, fundador de Paradise One, una empresa ecuatoriana de biotecnología enfocada en innovar y crear productos para el bienestar a través del desarrollo científico. Con una maestría en genética molecular de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, Camilo ganó convocatorias abiertas a proyectos de innovación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación en 2017 y del Ministerio de Producción e Industrias en 2020. Paradise One es un referente nacional en innovación y tecnología y ganó el ranking ECHOS 2019 de innovación y tecnología. En nuestra conversación discutimos sobre el valor del emprendimiento en Ecuador y la importancia de una sinergia más íntima y propositiva con el gobierno para mejorar el país. Camilo compartió ejemplos de cómo sus equipos y tecnologías del análisis genético pueden crear programas personalizados para tratar problemas como la malnutrición, crecimiento infantil, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, logrando resultados sobresalientes que han captado la atención de la comunidad académica. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Camilo Herrera. Oye, amigo, ¿sabes qué? Bueno, como te comentaba, ¿no? Le conozco a Andrés más con desde algunos años del ecosistema de emprendimiento. ¡Qué increíble! El Andresito. Sí, un shout-out al Andresito. Shout-out al Andresito. Crack. Love. Le hicimos un podcast hace unos meses. Entonces, nos metimos a todo blockchain, NFTs, cripto. Ah, no digas. ¿Vas a salir un podcast con el Andrés? No, no, hicimos. Ya. Justo fue después del bull market que hubo en el espacio cripto. Estuvo súper interesante. Ahí nos contó todas sus inversiones que perdió. Ganó algunas otras. Ajá. Muy interesante. Y le pregunté. Hermano, necesito gente interesante. Porque vamos a hacer un podcast. Le vamos a elevar la vara. Y salió tu nombre. Entre los primeros. Ay, qué lindo. Aparte de que hay una amistad, entiendo, con Andrés. Fue como, oye, este man es un genetista molecular. Y yo, ¿qué? ¿Ay, eso en Ecuador? ¿Es en serio? Que, o sea, fue una grata sorpresa. Me explico. Porque yo soy ingeniero comercial. Realmente es administrador de empresas la carrera. Ajá. Y las carreras que estaban cerca mío es como, ah, que el economista. Ajá. Que, por ejemplo, mi padre es avicultor. Se dedica también a la agricultura. Y siempre es como que uno ve de lejos todas las carreras académicas. Sobre todo en este país, ¿no? Yo creo que, o sea, yo cuando crecí, te puedo decir que las opciones eran como, o te haces abogado. O te haces arquitecto. Y realmente como que no, toda la orientación profesional y vocacional a la gente en las escuelas era bastante limitada. Sobre todo yo me acuerdo cuando pensaba, bueno, ok, ¿dónde voy a estudiar? ¿No es cierto? Y para mí como ir a Estados Unidos no era una opción. Y dije, bueno, yo estaba estudiando francés en esa época. Entonces, digo, tal vez Francia. Pero nos llevaban a todas estas, a todas estas ferias de universidades. Y era como que no había ninguna opción. O sea, era difícil recabar información. O sea, no había información respecto a dónde puedo estudiar. Así es. Y peor la idea de qué es lo que voy a estudiar. O sea, qué es lo que, como, como que yo creo que se liga mucho la educación universitaria. Se liga mucho a un tema vocacional. O sea, el tema de mi profesión para poder después hacer dinero, ¿no es cierto? Y tener una carrera y comprar una casa y un golden. Y ser feliz. Todo este estereotipo, ¿no? Como que lo tenemos, la mayoría, bastante claro. El camino. Sí, o sea, pero y además es un camino que es bastante engañoso. O sea, yo creo que sobre todo para nuestra generación. Que a nosotros nos enseñaron que si te portas bien y tienes buenas notas. Y trabajas duro. Y trabajas duro. Y te vas a una buena universidad. Vas a tener un buen trabajo. Y después vas a tener una vida feliz. Y de repente viene el boom del internet. Esta aceleración brutal a nivel tecnológico. Que estamos, digamos, que a muchísima gente le está dejando sin trabajo día a día. O sea, el día de mañana sacan una aplicación. Y esa aplicación seguramente puede sustituir el trabajo de millones de personas. Y es triste. Y yo creo que también ha sido un reto gigantesco para la gente de nuestra edad. O sea, para todo lo que es generación millennial. Porque nosotros vivimos esa transición. O sea, no es lo mismo cuando tú creces. O sea, yo hablaba con gente que está involucrada, digamos, en la educación secundaria. Y me decían, todos los chicos quieren ser youtubers. Y las chicas quieren ser influencers. O sea, esa es la conversación que se está teniendo a nivel, digamos, de las generaciones menores a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, esa es como que un poco la idea. De cómo yo me hago youtuber. O gamer. Y esas son las ideas profesionales que tienen. En cambio, nosotros, una generación anterior a la nuestra. Que sí le funcionó esta idea. ¿No es cierto? De que como si me porto bien. Voy a tener una buena vida. Que vivieron como, o sea, es cierto. Yo creo que ciertos periodos de abundancia también a nivel global. ¿No? O sea, es como que ciertos booms. El boom petrolero, por ejemplo. Es como que acá fue como lo máximo para el país. Nos criaron con esta idea de que sabes que tienes que, o sea, seguir el mismo camino que seguí yo. Y la buena pregunta de siempre, los papás, ¿de qué vas a vivir? ¿Lo has visto? Claro, así es. Pero, ¿de qué vas a vivir? Quiero ser actor. ¿De qué vas a vivir? Entonces, crecimos con ese paradigma y de repente el mundo cambió. Y mucha gente que de repente iba a estudiar, no sé, que estudió ingeniería comercial. ¿Me entiendes? Ahora es profesor de yoga. O hay como un chillón de nutricionistas también. ¿Me entiendes? Sí. Es este, nada. Sí. Y hay un dato que no he explorado mucho. Pero la misma pregunta que les hicieron a los latinos, sobre todo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? En esta generación, los centennials. Como dijiste tú, son youtubers, creadores de contenido, streamers, tanta cosa. Pero le hicieron la misma pregunta a ciertos países africanos. Y todos más bien como, no, quiero ser arquitecto. Quiero ser ingeniero. Quiero ser el científico. Entonces, es como que este retraso, este retraso que se supone que había en África, más bien termina siendo un perk, ¿no? Como algo positivo, una ventaja. Total. Ah, y eso iba con el punto realmente de este cambio. Porque yo creo que justamente mucha gente ve la educación como, y no es que esté mal, ¿no? Pero ve la educación como una herramienta, ¿no es cierto?, de profesionalización. O sea, yo me educo, ¿verdad?, para poder ganar dinero. O sea, porque me tengo que dedicar a algo, ¿no es cierto? Porque la actividad económica es como, tengo que tener una actividad económica. Así de simple. Pero yo creo que si algo, o mi versión por lo menos de lo que debería ser la educación, y sobre todo la educación universitaria, que ha estado muy venida a menos en los últimos años, es la idea de recibir una educación fundamental. Y eso es lo que en mi universidad, ya te contaré de la universidad per se, pero nosotros jugamos fútbol. Y la gente que, nosotros éramos la facultad de biología, ¿no es cierto? Y adivina quién nos ganaba. ¿Quién? O sea, bajo los conceptos, digamos, ecuatorianos, ¿no es cierto? Es como que, o en general, como de América, ¿no es cierto? ¿Quién gana? ¿Ingeniería, tal vez? Ingeniería o marketing o... Claro, cualquiera. Porque normalmente como que los... Las carreras masivas, por así decirlo. ¿De dónde escoger, tal vez? Yo diría que, o sea, yo creo que el cliché, más que nada, si ves todas las películas gringas, ves que normalmente como que el popular es el deportista, ¿no es cierto? Claro, completamente. Y el popular es el deportista que no es tampoco tan inteligente. Sí, sí. Esa es la idea, ¿no es cierto? De como que... Carreras más fáciles. Claro. Hasta cierto punto, menos técnicas. Claro, o sea, ¿dónde están las chicas más guapas? O sea, en marketing. Ya. O sea, a nosotros nos metían unas palizas los físicos. No. Claro, sí, es como muy inesperado. Como la venganza de los nerds, pero en esteroides. Porque, claro, o sea, tú veías los jóvenes que entraron a la facultad de física y eran como que, digamos, o sea, como que no era tu cliché del nerd, ¿me entiendes? No era como un ñoño ahí con los lentes, ni mucho menos, sino que eran unos manes como bien. Y yo les pregunté a algunos y les digo, pero ¿qué hacen en la facultad de física? ¿No es cierto? Como el, ¿de qué vas a vivir? ¿No entiendes? Es el buen digo, ¿de qué vas a vivir de los papás? Y muchos de ellos eran, la contestación era, ¿sabes qué? Vinimos a que nos pongan un cerebro. ¡Wow! Qué buena respuesta. Claro, porque, a ver, toparme con un genetista molecular en Ecuador es tan probable como toparme con un astronauta. Ya, es bastante rara la carrera. Entiendo que más bien en este podcast vamos a debatir qué tan importantes son este tipo de carreras en el país. Cómo puede moldear el futuro de nuestra sociedad. Ahora, genetista molecular en Rusia. Cuéntanos un poquito, ¿por qué en Rusia? ¿Por qué genetista? Ya, o sea, la idea de, más que Rusia, bueno, yo soy mitad ruso, ¿no? O sea, por mi madre. Y, bueno, yo crecí mucho justamente viajando allá. Es como que mis abuelos, antes de que mueran, vivían ahí. Y es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural y es también, hay otra percepción de la educación. O sea, la educación es más fundamental. Entonces, si tú ves, por ejemplo, muchas veces no es tan orientado como que, ok, tú tienes que aprender a dar con el martillo, ¿me entiendes? Y se acabó. Si no, nosotros tuvimos, siendo una facultad, ¿no es cierto? O sea, supongo que yo estudié biología molecular. Nosotros no dejamos de tener cursos de física, de química, varios tipos de física y varios tipos de química. O sea, de cálculo matemático. Porque realmente la idea que tuvimos con mis padres también, ¿no? Porque obviamente fue una decisión familiar, era entrar a la mejor universidad de Rusia, que es la Universidad Lamanosov en Moscú. Esto es como el Harvard ruso, más o menos. Yo creo que ya lo dije en alguna entrevista que me hicieron. Pero es una universidad, primero, donde estudian casi, no estudian estudiantes extranjeros. Ok. Y yo no tengo pasaporte ruso. Ya. Entonces, hay un programa de becas del gobierno ruso, ¿no es cierto? Que es una ayuda que le da Ecuador. Pero las becas no aplican a esta universidad. Ok. Entonces, pero mi idea era ir a esa universidad. O sea, entonces yo llegué a Moscú, empecé a prepararme, aprendí a leer y escribir. Porque yo había aprendido ruso de oído. O sea, como te habla tu mamá, ¿me entiendes? Ok. Entonces, me tocó aprender a leer y escribir. Solo porque nadie podía enseñarme. Porque en los cursos es como tienes la gente que está recién aprendiendo desde cero el idioma. Que obviamente no era mi caso. Porque yo a nivel como de conversación, es como que estaba años luz de cualquier extranjero que esté aprendiendo ruso. ¿Me entiendes? Comprendo. Pero al mismo tiempo no tenía ningún conocimiento de gramática o de escritura. Claro. Y ibas a entrar a la universidad. Era indispensable. Exacto. Claro. No, entonces tuve un año realmente para ponerme al día con eso. Me compré libros de niños. Ok. Me compré libros de niños y leía como revistas, digamos, porque claro, o sea, es mucho más fresco leer revistas, por ejemplo, que Bulgaka, o sea, Máster y Margarita, ¿me entiendes? Que literatura rusa que es mucho más elevada, ¿no? Claro, de menos a más, ¿no? Sí, de menos a más. Entonces, aprendí a escribir y a leer en ruso solo. Y a la final di los exámenes de ingreso y a mí quien me becó, porque yo estudié becado, me becó, fue el rector de la universidad por petición de la facultad. Wow, le caíste bien. No, nunca me conoció. Ah, qué interesante. No, 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 fue por mérito. Fue por mérito. Porque la facultad dijo, chuta, o sea, como que este flaco, o sea, sí. Se le mueve. Es un orgullo súper grande. Yo creo que es una de las cosas que más me enorgullece a nivel de mi carrera y de mi vida, fue haber entrado a esa universidad. Hay mucha gente y que hubo una época en Ecuador donde se estaban dando muchas becas, ¿no es cierto? La Senacid estaba dando becas a los estudiantes ecuatorianos, a las universidades de excelencia. Y yo algunos comentarios escuché, digamos, de el Ecuador debería agradecerme por haber vuelto al país. O yo no encuentro trabajo, debería andarme trabajo, no sé qué, porque yo soy estudiante de tal universidad. Y es como, a ver, flaco, sí, pero, digamos, no es lo mismo una persona que entra a Oxford becado que una persona que entra a Oxford pagando. Claro. O sea, para mí hay una diferencia abismal en eso, ¿me entiendes? Completamente. Y mucha gente que nunca pudo tener esa oportunidad, la tuvo, ¿me entiendes? Porque, o sea, no cualquiera puede pagar 200 mil dólares por educación de primer nivel. Estamos de acuerdo. Entonces, pero volviendo al tema de la genética y los estudios. Y la idea de que, a mi manera de ver, yo creo que si hubiera sido un poco más maduro, más maduro, hubiera estudiado física. Ah, interesante. Porque tú tienes en la ciencia, es interesante porque nosotros, el conocimiento en general es algo universal, ¿sí? Pero, en cierto momento, la ciencia se dividió por ramas para poder empezar con la especialización científica. Así es. Entonces, hubo toda una tendencia de décadas de desarrollo científico donde iba la especialización. Entonces, tú estudiabas un tema, ¿no es cierto? Y te entrabas en ese tema, te entrabas, te entrabas. Pero realmente, si te das cuenta, tú tienes el... Todas las ciencias se entrelazan. O sea, tú tienes la biología, digamoslo así, la biología molecular, que es el estudio de la célula, ¿no es cierto? O sea, son tejidos celulares, la citología, ¿no es cierto? O sea, cómo estamos, digamos, cómo estamos conformados. Porque somos máquinas multicelulares nosotros, ¿no es cierto? Así es. Tienes el funcionamiento de las proteínas, cómo, digamos, ellas actúan en los procesos metabólicos. O sea, esto es como, imagínate una arquitectura, ¿no es cierto? O sea, estás viendo cómo funciona la arquitectura del ente biológico, ¿no es cierto? A nivel fisiológico, a nivel celular, a nivel proteico, a nivel genético. Pero después tú tienes la química, ¿no es cierto? Que es un grado más abajo. Así es, ¿no es cierto? El conocimiento. O sea, dices, ok, listo, hay estas moléculas. Pero estas moléculas tienen que estar unidas de cierta manera, de cierta manera. Entonces ahí vienen como que los enlaces covalentes, ¿verdad? Las estructuras moleculares, ya. Esa es la química, ¿no es cierto? Cómo los compuestos, ¿no es cierto? Interactúan entre sí. Pero después tienes la física. Claro. Que si ves, realmente es un grado mucho más fundamental de la organización de la materia. Así es. ¿No es cierto? A nivel atómico, a nivel subatómico. Entonces es como que si has visto esas tomas de las películas, creo que hay algunas, porque es una toma súper cliché. Que es como, viene del cosmos y el cosmos empieza... Sí, de hecho la intro de Big Bang Theory. Es así. ¿Ah, en serio? Claro, empiezan a recorrer por la historia y luego van como tomas del universo y luego se empieza a hacer micro, ¿no? Ah, guau. Ajá. Sí. Y justo. Y es increíble física porque también tienes la perspectiva como más macro, ¿no? Un nivel de universo, de galaxias. Y al mismo tiempo micro también. Es como, tienes los dos polos con la física. Claro, claro. O sea, pero entonces a la final es eso, ¿no es cierto? O sea, las ciencias fundamentales estudian la organización de la materia, ¿no es cierto? Estudian el universo, nuestro entorno, ¿no es cierto? Así nos ponemos un poco más filosóficos. Ok. Y tú al decir que con más madurez hubieras estudiado física, proviene como de la idea de que te hubiera gustado tener una visión todavía más amplia, más fundamental de las cosas. Ajá. Porque, verás, y eso, ahí es donde la genética es súper interesante. Porque la genética realmente es a los seres vivos lo mismo que el código binario es a las computadoras. Claro, es el tramado, el código fuente, el origen. Todo neo ahí, o sea, es que ese es el tema, que realmente la genética explica por qué florecen las plantas, ¿me entiendes? Por qué nacen los bebés, o sea, es el código genético realmente es el manual de instrucciones de cualquier organismo vivo, ¿me entiendes? Qué loco. Y eso es interesante porque realmente te cambia la perspectiva de la vida, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo muy claro el sentir que yo tenía al momento de estar estudiando en la universidad, o sea, te cambia la percepción muchísimo. Por ejemplo, la psicología, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta idea de que uno está de buen humor, de mal humor, ¿verdad? O sea, hay la psique, ¿no es cierto?, humana de, ok, cómo me siento y cómo me peleé y uno, y la gente es muy reactiva a esto, ¿verdad? Entonces, hoy no me siento bien, es como que me voy a pelear, pero también detrás de ese sentir, hay procesos bioquímicos. Así es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, hay procesos bioquímicos que afectan tu vida y tu percepción de la realidad, ¿me entiendes? Todo mundo me odia, ¿me entiendes? No, capaz es una mutación, ¿me entiendes? Estoy deprimido. La depresión, por ejemplo, la depresión es hereditaria. Entonces, tú percibes el mundo de una manera distinta porque tu código genético también es distinto. Claro. O sea, es una locura. Es, o sea, te juro que es para, realmente, es súper interesante. Entonces, también empiezas a entender que nosotros también somos mucho más presas de nuestra propia biología de lo que creemos y no estamos aware, ¿me entiendes? No estamos conscientes de eso. Entonces, claro, para ti, ver la vida debe ser muy, o sea, claro, tienes esta perspectiva en la cual entiendes que la percepción humana no es más que ya más bien el efecto, la consecuencia de muchos otros procesos más complejos que pocos pueden entender. Digamos, yo creo que es una de cal y una de arena también, ¿no? O sea, es como porque ahí, o sea, te puedes poner metafísico. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que hay distintas tendencias también filosóficas, ¿no es cierto? Hay el idealismo, hay el materialismo. Entonces, como que la vida es todo lo que nosotros podemos tocar y ver o también es producto del trabajo. Entonces, no quisiera ponerlo, digamos, de una manera tan tajante, pero mi punto con esto es que de todas maneras te abre la mente a tener como que otra percepción de la realidad, ¿me entiendes? Ok, me encantó como lo pusiste en términos muy generales, lo que es la genética. Ahora, ¿los seres humanos podemos modificar genes? Yo creo que se ha puesto mucho esfuerzo y mucho capital en lo que es terapia genética, en lo que es edición genética. Y aquí quisiera darme como dos pasos hacia atrás. Yo tengo la convicción, porque dicen que la filosofía es la madre de las ciencias. Porque primero está la idea de lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Y por eso la ciencia ficción es tan importante, ¿me entiendes? O sea, por eso la gente... Claro, o sea, digamos, si tú te gusta el tema de la innovación, la futurología, la ciencia ficción, son cosas súper importantes porque realmente, primero, ¿qué viene? O sea, primero viene Martin McFly con la patineta voladora y después viene la empresa que se dedica a desarrollar la patineta voladora, ¿me entiendes? Así es, en ese orden. Entonces, si tú ves en las ideas que han existido en la ciencia ficción, o sea, la idea de la edición genética ha venido ya desde hace muchos años. Y con ella también algo muy peligroso que es la eugénica. ¿Ok? ¿Qué es la eugénica? Entonces aquí nos ponemos medio hitlerianos con el asunto. Porque es la idea justamente de llegar como que a este superhombre, ¿no es cierto? A través de... Y más que nada es algo que se llama darwinismo social. Entonces, ¿qué postula el darwinismo social? Que las élites o las capas sociales, ¿no es cierto? Responden a las habilidades de cada individuo de ser superior a otro. Es una supervivencia del más apto. Y eso justificándose un poco con la idea de que hay una aptitud biológica detrás de esto. O sea, la raza aria es la mejor porque es superior, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay como tomar dos caminos, ¿no? O sea, yo creo que la terapia genética puede ser positiva. Yo el año pasado conocí a una persona que pasó un tratamiento de terapia genética para psoriasis. Claro, enfermedad complicada, ¿no? Sí, era una persona... Y hay varios niveles de psoriasis, ¿no es cierto? O sea, puedes tener unas pequeñas costras. Pero esta persona estaba sufriendo muchísimo. Era un exjugador de básquetbol profesional. Y el tipo me mostró las fotos y era cubierto de pies a cabezas. O sea, era una sola... Dice, no, mis hijos se asustaban de mí. O sea, a ese nivel. Y pasó por terapia genética y definitivamente como que estaba como nuevo. Entonces, yo creo que con cualquier adelanto tecnológico... O sea, mira, tú que eres fanático de inteligencia artificial. Es un arma de doble filo siempre. Completamente. ¿Me entiendes? Es un arma de doble filo. Y es algo que hay que tocarlo con pinzas. Y sobre todo, yo creo que es muy importante que se democraticen estas tecnologías. Porque el momento en el que tú tienes la ventaja, ¿me entiendes? Es tecnológica. Y peor a nivel biológico. Porque el problema de la biología... O sea, a la final del día, la biología es el gran igualador. De todos nosotros. De ahí es la frase, todos somos humanos. Exacto. O sea, mira, tú vas al baño, ¿no es cierto? Biden va al baño, Trump va al baño, ¿me entiendes? Es como que es así, digamos, de estúpido el ejemplo. Pero realmente prueba mi punto, ¿me entiendes? Y nuestras capacidades más o menos son las mismas. O sea, en el peor de los casos, si a ti no te gusta tu situación, es como que mal que bien tienes... O sea, estamos compuestos de la misma manera. El problema en el que nosotros empezamos a crear superhumanos es que esa brecha... No hay vuelta atrás de eso. Claro. No hay vuelta atrás. O sea, el momento en el que yo pueda ser cien, mil veces superior intelectualmente, por ejemplo, a ti, vamos a generar una división de estratos sociales de la que no vamos a volver. Completamente. O sea, mira ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? O sea, mira ChatGPT. ChatGPT ahora es gratis. Pero hay ChatGPT Plus. Sí, claro. O el 4, ¿no es cierto? Así es. Que cuesta 20 dólares. Así es. Ya. Entonces, suerte. Qué suerte que cuesta 20 dólares, ¿no es cierto? Pero tal vez 20 dólares mensuales es algo que no todo el mundo puede pagar. La mitad del planeta dicen que vive con un dólar al día. Ya. Imagínate. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate si ya deja de costar 20, si no va a costar 20 mil. Y tú y yo trabajamos en la misma oficina. Ya. Trabajamos en un buffet de abogados, me invento. Entonces, yo estoy aquí con ChatGPT, ahí siendo un campeón. Y tú no tienes para pagar los 20 mil dólares. Nunca me vas a alcanzar. ¿Me entiendes? De hecho, hicieron una analogía que el tener acceso a un ChatGPT en tu celular equivale a 40 puntos más en tu IQ. ¿Entras en el 0.001% de cualquier genio? Yo creo que esa es una discusión que vale en sí tenerla, o sea, por separado. Porque es tan amplio realmente como que el impacto que puede tener esto para bien o para mal. Entonces, yo creo que en el momento en que nosotros soñamos justamente con que... O sea, a la final de la edición genética es un poco, tiene el mismo principio. O sea, el día de mañana yo puedo... ¿Has visto esta película Gataca? Así es. Increíble. Entonces, ¿la premisa cuál es? ¿No es cierto? Que hay ya unos estratos, ¿no es cierto? Que se diferencian por la genética. Entonces, si tú tienes malos genes, conserje. Si tú tienes buenos genes, campeón. Entonces, conserje, campeón. Imagínate. Y no hay cómo volver de eso. O sea, no hay cómo volver. Claro, sí. De por sí, la brecha económica es irreconciliable para muchas personas. Ni se diga. Sumarle a una biológica. Claro. Y de por sí, la brecha económica ya afecta a la biología. O sea, si nos queremos entrar, digamos, y para explicarle un poco a tu audiencia, la importancia que tiene el entorno sobre el trabajo de tus genes. O sea, dentro de la genética hay un campo que se llama epigenética. Que es como el medio ambiente, y esto yo lo explico mucho, cómo el medio ambiente afecta al trabajo de tus genes. Entonces, tú, por ejemplo, el ejemplo más simple es la playa. Tú vas a la playa, ¿no es cierto? Te das al sol y te bronceas. Entonces, ¿qué es eso? Es una respuesta genética, ¿no es cierto? Donde tus genes empiezan, se activan ciertas cadenas y empiezan a generar más pigmento para protegerte a ti del sol. Entonces, hay una señal del entorno, ¿verdad? Que es el sol, que hace que mi cuerpo se adapte. O sea, tiene un sentido evolutivo de ser esto. ¿No es cierto? Así es. Y lo mismo pasa, y yo creo que está muy como subvalorado, lo mismo pasa con la alimentación. Y yo creo que una de las pandemias más grandes que nosotros tenemos, por ejemplo, es sobrepeso y obesidad. O sea, los números siguen subiendo. Y la gente como no, o sea, yo creo que poco a poco se está tomando más conciencia, pero no la suficiente, yo creo que a nivel macro y a nivel de política pública, lo importante que es la alimentación para el desarrollo de las personas. Entonces, una persona que no estuvo bien alimentada durante su infancia, por ejemplo, es una persona que no va a tener el mismo desarrollo hasta nivel cognitivo que una persona que sí lo estuvo. Entonces, ahí viene un tema social que la gente dice, Ah, pero es porque no trabaja, o sea, es pobre porque no trabaja, ¿me entiendes? O, pero tú, por ejemplo, y el señor que escupe fuego en el semáforo, si tú ves, ya no son, o sea, a nivel cognitivo, no tienen las mismas capacidades. Completamente. Porque esa persona estuvo subalimentada, malnutrida, ¿me entiendes? Es como que... Y ahora, ingerir diariamente este combustible. Claro, no, total, total, o sea, ¿me entiendes? O lo mismo que pasa con la gente que, por ejemplo, cae en drogas, ¿verdad? O sea, como te destrozas el cerebro, pues, o sea, a la final es eso. O sea, es como que tú no estás compitiendo en igualdad de condición porque esa persona, obviamente, como no tuvo el mismo entorno, no tuvo un entorno favorable. Y debes encontrarte con muchos casos así, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, por un lado tenemos bebés que nacen y desde el día uno les dan, yo qué sé, Ensure, acceso a multivitamínicos, en nutrición integral. Y hay otros bebés que nacen en el páramo y les dan papa durante cinco años. Durante el resto de papa, veinte años. Claro, es como... Entonces, como dices tú, solo el nivel de atención que puede tener un niño de ellos en clase, empecemos por ahí porque al nivel cognitivo hay muchas variables que se pueden analizar, pero este nivel de atención va a hacer que sus notas caigan. Claro. Y que eventualmente no tenga jamás acceso a un nivel universitario, a una universidad o lo que sea. O sea, hay estudios, hay estudios que, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil, una, digamos, acerca de la desnutrición crónica infantil que dicen que un niño desnutrido tiene como diez veces más de probabilidad de no terminar la escuela. O sea, ya hay estadísticas. Yo no las puedo citar ahorita, digamos, para... O sea, no quiero citarlas para no equivocarme tampoco, ¿no es cierto? Para que después no me odien. Como que, no, es mentira, es como veinte veces más, pero... Pero se entiende que es un dato real. Claro, pero hay un dato que dice que si tú estás desnutrido, es mucho más probable que no termines el colegio. Espero que estés disfrutando este contenido. Pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un reel de Facebook, Instagram o por un short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea que se dedica a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas e incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer diez veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal. Pilas, que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata, que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es. Pero puedes buscar videos largos de YouTube. Videos de nicho, como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos, pegas el enlace del video en Chopity, lo das clipear y se generan decenas de clips. Hace su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos. Yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho, he generado bien dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas. Y ahí de nuevo volvemos al tema genético, ¿no es cierto? Entonces tú tienes, ¿no es cierto? Tú naces con cierto perfil genético, pero tú puedes potenciarlo si tú modificas el entorno, si tú generas un entorno favorable. Y básicamente eso es lo que nosotros hacemos. O sea, nos hemos dedicado justamente a tratar temas de metabolismo y de crecimiento infantil, entendiendo que la nutrición es un factor fundamental para el desarrollo y para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Y no es un overstatement esto. O sea, esto es como real y yo creo que no puede estar como infravalorado porque definitivamente tú eres lo que comes. O sea, volvamos a la idea de la máquina biológica, ¿no es cierto? De la que estamos hablando. De dónde... Tus células en el cuerpo están muriendo y volviendo a nacer todo el tiempo. O sea, nosotros perdemos capas celulares de células muertas todo el rato. Entonces, ¿y de dónde viene el material para construir nuevas células? O sea, así de simple. No es fotosíntesis, mano. ¿Me entiendes? O sea, no es fotosíntesis. Claro, y de hecho no hay mucho input a nivel biológico. Entiendo que es como el sueño. La parte de la alimentación y, no sé, la calidad de oxígeno. Es como... Hay muchos más, entiendo. Pero son tan poquitos los que influyen a un nivel abismal lo que puede pasar con nuestra vida a largo plazo. Es justo lo que tú dices. O sea, ¿cuánto vamos a comer durante toda nuestra vida? O sea, la calidad de eso va a inferir directamente. Pero por supuesto. O sea, por supuesto. O sea, es lo mismo que, digamos, es lo que más hacemos. Exacto. O sea, es lo que más hacemos. ¿Me entiendes? O sea, tú comes varias veces al día. Es lo mismo que el sueño. Es como que tú vives una tercera parte de tu vida durmiendo. Y hay estudios que dicen que, obviamente, si tú no tienes buen sueño, ¿no es cierto? Es como que esto tiene una consecuencia a nivel biológico. Increíble. Vamos a un tema más puntual ya. Digamos que me voy a un nutricionista y me saca la pirámide alimenticia. Y me dice, verás, tienes que tener un, no sé, 40% de carbohidratos, tienes que tener un 30% de proteínas, de lácteos. Y si quieres una golosina, está en la punta de la pirámide, lo cual, por ahí un pecadito, llamémosle así, pero más no debes comer. Pero entiendo que a un nivel genético, nuestra respuesta a diferentes alimentos, a diferentes tablas nutricionales, es diferente. No sé si nos puedes contar de algún caso, de alguna persona, que tal vez con un síndrome metabólico o algo, identificaron que ciertos alimentos, es como que le afectaban. Todo el tiempo. Y al resto del barrio le hacían bien, o su familia. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ese es el tema con la nutrición. Que es multicausal. O sea, los problemas nutricionales son multicausales. Esto es lo mismo que con el cáncer, por ejemplo. O sea, tú cuando estudias cáncer, ¿no es cierto? Tú puedes tener cáncer porque tienes una predisposición genética, pero puedes tener cáncer por haber sido afectado por radiación. O sea, hay muchos factores que pueden darte a ti cáncer, ¿no es cierto? Que pueden llevarte a tener esa enfermedad. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando que el metabolismo es como una sopa. O sea, donde están sucediendo procesos todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, como que algo está pasando todo el tiempo. Y obviamente, tú estás consumiendo distintas clases de alimentos, y tu cuerpo está reaccionando, y tu cuerpo tiene distintas clases de necesidades. Nosotros cuando, o sea, tuvimos un caso una vez que fue muy triste, la verdad, porque, claro, yo creo que es como con los médicos, ¿no? O sea, la gente, yo creo que cuando tú estás sano, no valoras tanto la salud como cuando estás enfermo. O sea, no te das cuenta de realmente lo que es estar enfermo. Exacto. Lo que es estar enfermo. Entonces, muchas veces nuestra actitud es como, ah, pero no me va a pasar. O como que, bueno, cuando me duela voy al doctor, ¿no es cierto? Pero está mientras, es como, no le haces caso a este tema. Tuvimos el caso de una familia, donde uno de los, era una familia en general con obesidad. Y el tema de la obesidad es como, es bien triste, porque es un tema psicológico también. O sea, es un tema psicológico, es un tema que te afecta la autoestima, y el tema viene en todo lo que son desórdenes alimenticios, o sea, comer por ansiedad. Y vino una familia donde un miembro, digamos, creo que era la mamá, había muerto. Y había muerto porque estas chicas, digamos, esta familia, porque eran como que unas cuatro mujeres, algo así, habían seguido una dieta. Y a tres les está funcionando y a esta señora parece que no. Y la desesperación de ella, de que no le funciona, ¿me entiendes? De que no le funcionaba, de que no podía bajar, no sé qué, le llevó justamente a un estado ya como de anemia, que a la final le dejó, o sea, perdió la vida por eso. O sea, hasta ese punto. Yo te digo, Charlie, todo lo que yo hago es por una visión, ¿me entiendes? O sea, es con un propósito. No es el caso de, ok, vamos a comenzar con este proyecto por, no sé, por hacernos ricos o famosos, no sé. Sino, en general, cuando tú tienes tanta gente que viene a ti y le ves la cara a la enfermedad y ves lo que tú puedes hacer por las personas, eso te da un propósito. Te da un propósito. Y es un camino súper arduo a recorrer y sobre todo cuando estás cambiando algunos paradigmas o cuando quieres cambiar el status quo de lo que ya está predeterminado, de lo que nos dicen que está bien. Y así muchísimos casos más. O sea, digamos, gente, niños sobre todo. Sobre todo lo más doloroso es ver cuando sufren los niños, ¿me entiendes? Y el tema de la nutrición es algo que puede realmente cambiarte la vida. Y yo creo que la gente no está tan al tanto o no está tan consciente de la importancia que tiene la nutrición en el desarrollo, en el metabolismo, en tu calidad de vida. Y yo creo que se ha vuelto un poco más popular en los últimos años. Por eso te decía que hay un chillón de nutricionistas, pero el problema es también, ok, volvamos a tu idea de la pirámide alimenticia. O sea, no hay tantos componentes tecnológicos nuevos y yo creo que las teorías están como bastante obsoletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos de esa manera ya a nivel estatal? Claro. O sea, en este caso se murió una señora, ¿no es cierto? Que ya es una tragedia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos teniendo las mismas visiones alimentarias, ¿no es cierto?, de los años 20 y esto estamos aplicando a miles o a decenas o a cientos de miles de personas. Entonces te pongo un ejemplo, por ejemplo. Hubo un programa de darle un vaso de leche a todos los niños. Usted se te iba a decir, lo discutieron en el debate presidencial. Usted no me acuerdo, uno de los candidatos, por así decirlo, exigía que regrese la leche. No sé si actualmente está, pero decía como la leche debe estar en los desayunos escolares. Pero es que la leche justamente es una discusión súper interesante porque ya hubo un programa de un vaso de leche para todos los niños. Hubo. Pero también yo creo que es... A ver... O sea, quiero ser muy cuidadoso con lo que diga también, ¿me entiendes? Porque no me quiero ganar como enemigos de gana, pero hay que ver también de dónde vienen estos programas y cuáles son los intereses también detrás de cada uno de estos programas. ¿Me entiendes? Porque estás hablando de que les vamos a dar un vaso de leche a todos los niños del Ecuador. Claro. ¿Pero qué es lo que pasa cuando genéticamente hay un porcentaje de niños que son intolerantes a la lactosa? Claro. Entonces tú a ese niño, en lugar de hacerle un favor, lo que estás haciendo es generándole altos niveles de inflamación, ¿me entiendes? A altos niveles de estrés metabólico que van a mermar su desarrollo. Porque obviamente el cuerpo va a estar ocupado apagando los incendios, ¿no es cierto? Que están sucediendo dentro del niño en lugar de tener toda esa energía para hacerle crecer. Entonces el vaso de leche per se no está mal, pero el problema es ese, que no conocemos cuáles son las necesidades reales de cada persona o de cada niño. O de cada país. Claro. Entonces eso es lo trágico para nosotros, es que a ti, digamos, una dieta que a ti te funcione no necesariamente es la dieta que me funciona a mí. Porque somos distintos. O sea, si nos vemos distintos, ¿me entiendes? Es como que si tenemos, o sea, como nuestro fenotipo es distinto, obviamente vamos a tener otras necesidades. ¿Por qué suponer que van a ser las mismas? Cada persona es un universo en sí. Sí, entonces el problema es ese. Cuando nosotros empezamos a adoptar ciertas narrativas que están establecidas ya y creemos que ese es el camino cuando realmente no funcionan. O sea, en Ecuador como desde el 93 han existido como 13 o 12 programas contra la nutrición crónica infantil. Y ahí sigue creciendo. Actualmente uno de cada tres niños dicen que son en muchas provincias que sufren de desnutrición crónica infantil. Claro, no. Y empiezas a ver, o sea, las ideas ya un poco también como, o sea, hay unas ideas que son malas y otras que ya son amorales. ¿Me entiendes? Entonces no quiero empezar a citar, digamos, como no quiero empezar a citar la... Personas o malas ideas. Más que las personas, es como que las malas ideas, ¿me entiendes? Porque hay unas que dices, o sea, nosotros nos hemos encontrado en nuestra lucha, digamos, de generar como con conciencia, de hacer nuevas propuestas, digamos, que innoven. Porque muchas veces también en Ecuador el problema es que la gente como... digamos, estamos reacios a innovar. Y le puedes poder preguntar al Andrés, ¿me entiendes? O sea, normalmente la primera pregunta de un inversionista es como, ¿y ya lo han hecho en otras partes? Y si la respuesta es no, si la respuesta es no, te fregaste. Porque nadie puede creer, claro, porque nadie puede creer que en Ecuador también se piensa y también se hace y también se crea. Y cuando tú te das cuenta realmente, porque si tú estás en el medio, sobre todo el desarrollo científico, hay gente súper valiosa. Súper valiosa. Si tú ves la calidad de publicaciones que están haciendo ciertas universidades, te vas a dar cuenta realmente que que Ecuador no es lo que pensamos. O sea, obviamente no estamos en esos círculos y hay mucha desconexión entre el mundo académico, entre el mundo empresarial. En general, entre los ecuatorianos, yo creo que estamos muy desconectados. Completamente. O sea, no tenemos una cultura de colaborar. Y eso viene de un paradigma de escasez. ¿Me entiendes? Yo quiero, o sea, si yo gano, yo tengo que ganar, ¿me entiendes? Es como que los judíos, creo, se enriquece un judío, se enriquecen cinco. O sea, son un ejemplo, ¿me entiendes? O sea, es como que esto es ya Vox Populi. No lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque hay una dinámica colaborativa. Entonces, si yo puedo hacer, digamos que a ti te vaya bien, ¿no es cierto? Lo voy a hacer. ¿Por qué no? Tú ves cuánta gente. Mira, tú estás puesto ahorita una pulsera roja. ¿Cuánta gente en Ecuador tiene la pulsera roja del mal de ojo? Claro. O sea, ¿me entiendes? A veces ser de las cosas como más usadas. O sea, como... ¿Pero por qué? Porque nosotros realmente vivimos en un paradigma de escasez, de envidia, ¿me entiendes? En la que nosotros como que creemos que, no, o sea, digamos, yo tengo que hacer esto solo. Y yo creo que lo que me he concentrado mucho también es poder dar un mensaje de que la unión definitivamente hace la fuerza y de que los distintos sectores sociales se pueden unir. Que no... Que sí, cuando hay una visión positiva de cómo debería ser el Ecuador o qué es lo que deberíamos hacer para solucionar ciertos problemas que nos afectan a todos, no se trata de el gobierno o la empresa privada. O sea, porque hay esta retórica donde se generan estas antítesis, ¿no es cierto? Donde el gobierno odia a los empresarios y los empresarios odian a los políticos y nadie se lleva con nadie. Y yo creo que no puedes... Vivimos en... O sea, como que en un paradigma de generalidades. Sí, completamente. ¿Me entiendes? De generalidades. Es como que tú... Yo tengo un guilty pleasure y una confesión que hacer que es... Me encanta ver los comentarios en redes sociales. O sea, amo. Eres el meme de Michael Jackson. Son pegándose el canil. Literal. Literal. O sea, me encanta ver... O sea, sale una noticia y me encanta ver cuál es el sentir de las personas. ¿Me entiendes? O sea, ver qué... El sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué están escribiendo? Y siempre hay un pero. O sea, hasta la noticia más feliz va a haber un pero. Richard Carapaz gana a la maglia rosa. Ah, no, sí, pero ese mijín tuvo... O sea, siempre va a haber... O sea, siempre va a haber alguien. ¿Me entiendes? Como... Pavimentaron la avenida de los Chiris. Chuta, sí, pero la calidad del pavimento. O sea, siempre va a haber algo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Siempre va a haber algo. Entonces, creo que es eso. Yo creo que... Mira como... No todos... O sea, y de lejos. Yo creo que yo me he encontrado con muchos líderes empresariales acá en el país que están también aportando con su grano de arena. ¿Me entiendes? Empresas enteras. Digamos que tienen proyectos de responsabilidad social. Unos que son hasta excelentes. ¿Me entiendes? Que están haciendo algo. Que tal vez no se lo comunica tanto que capaz la gente no se entera. Pero se está haciendo. No todos. Pero de la misma manera como que no todo mundo en el gobierno es malo. Completamente. O sea, no puedes... O sea, no caemos de las generalidades. Exacto. Es como decir como que todos los ecuatorianos son tales y cuales. Es como... Chuta, no. Y con eso quiero probar mi punto de que hay gente muy talentosa en Ecuador. Oye, Camilo. Y desde tu cancha. Desde tu empresa. Entiendo que se llama Paradise One. Ya nos has contado un poquito de lo que hacen. Ya nos vas a contar más adelante un poco más. Pero ¿cómo podrías tú aportar? O ¿cuál es como tu propuesta de el tipo de empresas como la tuya? ¿Qué deberían hacer frente... Y tratar de relacionarnos con... Hacer una coalición con el gobierno? Entonces digamos que aquí le tenemos sentado al, no sé, ministro de educación. O alguien que esté justo en la secretaría de... Supongo que hay de desnutrición infantil. No sé. Capaz que hay. Pero no se hace... O sea, hemos tenido esa clase de reuniones, te digo. Ya. Claro, porque a ver, un contraargumento de este tipo de políticos podría ser... O sea, ¿qué quieres? ¿Prefieres la papa a la leche? La leche tiene más valor nutricional. Y caemos en otro generalismo, ¿no? Claro. Y algo que tú tocaste que me encantó es que no debemos conformarnos. O sea, el conformismo no puede ser sustituido por la innovación jamás. Como, ah, escogemos una menos peor opción. Es como muchos políticos que hemos tenido han llegado hacia el poder por ese tipo de pensamientos. A ver, yo creo que aquí hay que entender algunas dimensiones de lo que pasa con... O sea, de qué es la política, ¿no es cierto? O qué es el poder. Y también lo que son los intereses económicos. Completamente. Ojalá no terminen... Después de esto... Ahorita, mientras hablo, estoy diciendo ojalá no terminen una zanja en algún lado. Pero... Recuerda que igual va a haber hate en este podcast. Sí. Y podría ser... Podría ser lo que sea. Exacto. Podría ser lo que sea. O sea, la gente está motivada por distintas cosas. Y yo vuelvo a... Quisiera reforzar el mensaje positivo de que hay muchas personas muy talentosas que sí quieren un cambio para el país. Que no son pocos. Entonces, desafortunadamente, lo que... Cuando tú... El odio es lo que más se ve. Una persona feliz no va a estar como que mandándote al diablo en X. O sea... Sí, sí, sí. No va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, un poco es lo más vistoso, pero... Pero yo creo que lo importante... Cuando tú comienzas con una empresa... Y por qué yo realmente comencé... A mí me ofrecieron doctorado, ¿no? En Londres. Y... Y mi idea, más que nada, fue... Chuto, ¿sabes qué? Yo creo que hay otras maneras también de hacer un impacto positivo. Hay otras maneras. Y... Y esto creo que... No sé si Steve Jobs lo dijo. Es como que medio cringe ahí. Como hablar de Steve Jobs, pero... Pero... Pero a veces es necesario. Pero la idea es que... Claro, la empresa realmente es un mecanismo... Puede ser un mecanismo de cambio. O sea, nosotros, de nuevo... O sea, si cambiamos nuestra percepción de que la empresa es... Solo como... Yo hago mi fábrica de vasos... Y vendo vasos... Y gano plata... Y se acabó, ¿me entiendes? Una empresa realmente... Genera una dinámica económica alrededor de un... ¿No es cierto? Alrededor de una misión. Lo que muchas empresas no tienen, ¿no es cierto? O sea, pagan consultorías millonarias para que les digan... Chuta, ¿para qué existe esto? O sea, ¿para qué estamos existiendo? Y hay muchos estudios que también dicen que la gente... ¿No es cierto? Ya no... El incentivo económico no es suficiente. Sino que la gente tiene que entender por qué está trabajando. Entonces, hacer empresa es también una manera de generar una nueva dinámica en torno a un propósito. Y para nosotros el propósito es mejorar la salud. Entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos la mejor de las herramientas que es la genética. Porque si tú quieres entender la salud, tienes que entender el cuerpo humano. Y si quieres entender el cuerpo humano, tienes que entender la genética. Volvemos al ejemplo ese del código binario de las computadoras. Y ese es como que la calidad de nuestra innovación es realmente entender que la genética no solo es una herramienta de predicción. Porque hubo... Yo creo que hubo muchos malos entendidos. Y creo que justamente por toda esta idea del sci-fi que... Ok, la genética va a predecir hasta de qué te vas a morir. Pero también es una herramienta para entender cuáles son tus necesidades. O sea, para saber qué es lo que te está pasando en este momento. Y cuando se forman proyectos como Paradise One, por ejemplo. Yo creo que es interesante porque tú generas una sinergia en torno a un cambio positivo que quieres hacer. Y es complicado. Porque tú quieres cambiar el status quo. O sea, un emprendedor por sí es una persona que no está contenta con el status quo. Así es. ¿Verdad? Es una persona que obviamente como no está contenta, no está sentado y quiere hacer un cambio. Y empieza como a moverse y a mover de tu energía en torno justamente a una misión. ¿Cuál es un paradigma que cuando ves en un titular, te cuenta alguien, quisieras cambiar, quisieras romper? ¿Algún paradigma nutricional, no sé, del médico, que lo sientes desde tu cancha y lo sabes también que está súper erróneo y puede ser más bien contraproducente para nuestra sociedad por lo que está haciendo? O sea, yo creo que en general, en ese aspecto, como que el exceso de información en el internet, como le ha hecho mucho daño, sobre todo al tema nutricional. O sea, tú tienes, o sea, la gente piensa que es algo sencillo, piensa que es de meterme a ver en Google una dieta. No será pues la dieta keto la mejor del mundo. Exacto. O la carnívora. Es que ese es el punto, ¿me entiendes? Es que ese es el punto. Que si tú metabolizas, por ejemplo, malas grasas, y se dice en la dieta keto, digamos, o sea, y no es por trashar la dieta keto, ¿no es cierto? Porque, then again, el hate, pero que hay que estar como caminando sobre huevos, así. Pero, pero dice que no es para todos. Hay un disclaimer ahí. Oye, ¿sabes qué? Te puedes dañar el hígado. O sea, digamos, como roll the dice. O sea, te puedes servir o te puedes morir. O sea, una de las dos. Entonces, el exceso de información, yo creo que, y sobre todo la mala calidad de la educación, llevan realmente a gente que se mete a hacer cosas, digamos, que obviamente, claro. O sea, si te receto una lechuga mal, es como no va a pasar nada. O sea, sí. Pero al mismo tiempo, como que hay un, hay un, un error de omisión. ¿Me entiendes? O sea, tú piensas que no le estás haciendo. O sea, capaz no te pase nada. ¿Me entiendes? Capaz si yo sigo un curso en cursera de nutrición y te digo, y te empiezo a dar tus dietas. ¿Me entiendes? Y no te pasa nada. No bajas de peso. Pero capaz no te mueres. No pasa nada. Pero también es algo que no es, no es honesto de hacer. Sobre todo eso. ¿Me entiendes? No es honesto de hacer. Porque además tú no tienes el criterio para, o sea, tú no tienes el, el criterio para discernir la información que estás consumiendo. Entonces, puedes tener propósito. Total. En tu empresa, en tus proyectos. Más no tener una guerra de precios por ser el producto más barato de la cuadra. Y ya. Claro. Yo creo que, y aquí es donde, alguna vez un amigo muy querido que murió, él alguna vez me dijo, oye, acompáñame a darle consejo vocacional a una novia que tengo. Era un tema de una relación, me disparé en edad, pero bueno. Entonces, y claro, este, este amigo, era una persona como que exitosa, digamos, en el campo de, de, de la ciencia. Era doctor en filosofía. Y me dice, acompáñame a darle, digamos, a, como un poco hablar del tema profesional, ¿no es cierto? De la charla que a nosotros nunca nos dieron, básicamente. Claro. Nosotros nos dijeron como ingeniero o, o contador. La charla que hubieras querido tú tener. Exacto. Te hubieran, exactamente. Y yo creo que, y, 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 y comenzó la charla y yo escuchándole a, a esta chica decirme, bueno, yo no sé si quiero ser una, otra maestría o voy a hacer mi doctorado. Como que en estos conceptos como súper, eh, clásicos, digamos, ¿no es cierto? O sea, como que ella quería, o sea, no sé qué título voy a conseguir. Y le dije, ¿sabes qué? Antes de pensar en el título o en el doctorado, o sea, tú deberías realmente pensar mucho en cómo te quieres sentir. En tu vida. O sea, déjame me explico mejor ya para. Ok, tranquilo. Para que no quede tan abstracto. Eh, la idea es que tú tienes que entenderte mucho a ti para saber qué es lo que quieres hacer. Y eso incluye las experiencias que quieres tener, ¿me entiendes? O sea, si yo soy una persona que le gusta ver gente, si no me gusta ver gente, si quiero viajar, si me gusta quedarme en mi casa. O sea, hay muchas cosas, digamos, de lo que tú podrías llamarle el diseño de tu vida o cómo tú te visualizas. O sea, es empezar a tener una visión. Lo mismo que uno hace cuando uno genera un proyecto como el mío, ¿no es cierto? Que uno tiene una visión de cómo quiere hacer las cosas. Lo mismo pasa cuando uno planea cómo quiere vivir. O sea, ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Me entiendes? Entonces, es como, no se trata mucho de la profesión y no se trata también mucho de proyectos. Sobre todo se trata de cuáles son tus intereses y qué es el cambio que tú quieres hacer. O sea, volviendo al tema de los chicos estos físicos. Esos no iban a ser físicos. Después se fueron a finanzas, se fueron a ser banqueros. O sea, como que, digamos, no lo más elevado en términos sociales, pero es un poco... Y por eso a mí me gusta mucho el tema del estudio fundamental. Porque a la final es como tú sí desarrollas como nuevos caminos neuronales. O sea, a la final sí te haces más pilas. Y yo creo que a la final... Mira, tu ejemplo es perfecto. O sea, tú eres ingeniero comercial. Pero esta es tu pasión. O sea, en algún momento de tu vida tú tuviste que decir, ¿no es cierto? Como que sabes qué. O sea, realmente esto es lo que me veo haciendo. Como recibiendo invitados, ¿no es cierto? Conversando, teniendo conversaciones que a ti te gusta tener. En un espacio que te gusta tener. O sea, ese es el tema del cambio vocacional. Porque mucha gente se dio cuenta que, chuta, sabes que no quiero ser contador. Entonces, y así yo creo que es como nace... O sea, ese es el estímulo para comenzar cualquier cosa. Entonces, para entender cuáles son los problemas. Porque cualquier persona... Muchos de los startups que comienzan y son exitosos son spin-offs de gente que ya ha estado en la industria y entiende un problema. ¿Has visto eso? Claro que sí. Que es como el día de hoy estás tú sentado acá y te das cuenta que este micrófono no está funcionando como podría funcionar. Te inventas tú el tuyo. Y golazo. Y golazo. Ajá. Claro. Por ahí un... Solo siguiendo la misma línea. Tengo muchos compañeros que se graduaron de... Realmente la carrera correcta dicha es licenciatura en administración de empresa. Ok. Porque ingeniería comercial es el título que tengo. Pero si vamos al tema semántico de ingeniería, probablemente no es comercial. Es un tema marqueteado nada más. Pero bueno. Muchos compañeros estudiaron un MBA. Y yo les decía... Oye, loco. A ver. Estudiaste cinco años administración de empresas. Ajá. Y vas a hacer un posgrado en cómo administrar empresas. Ajá. Y me dicen... No. Es que no encuentro trabajo. ¿Por qué no encuentro? Porque me están pidiendo un título de cuarto nivel. Y yo... Pero, loco. Perfecto. Habían... Cien opciones. Y en un país tan reducido como el nuestro. Claro. Y me dijeron... Es que no se me ocurría nada más. ¿Qué voy a estudiar? Y yo es como... En serio. Estás buscando una especialización solo para que te den trabajo. Y ojo. Quiero hacer un disclaimer aquí. Ajá. Probablemente estemos hablando desde nuestro privilegio hasta cierto punto. Pero si eres un... Estás en una familia. En la cual tu papá te abandonó. Tienes que renunciar al colegio. Para trabajar y mantenerle a tu madre. Y yo... Yo siento que incluso en esos casos. Tú... Tú debes tener la capacidad de discernir. Identificar el... Perfecto. Puedo pasar mucho tiempo como tratando de sobrevivir. Pero eventualmente la vida se trata de más de eso. O sea, mi lucha debe convertirse más bien en... Justo lo que tú decías. ¿Me quiero ver así el resto de mi vida? Trabajando en un trabajo de nueve a cinco. En algo que odio. Es como... Incluso... Incluso las personas que la tienen mucho más difícil. Siento que pueden... Entender que el mundo es algo más. Que trabajar para sobrevivir. Eh... A ver... O sea, esto... Esto es un tema muy triste también, ¿no? Uno no entiende realmente las realidades hasta que no las ve, ¿no? ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar. Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora, tiene inteligencia artificial. Que funciona más o menos como un chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción. Para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Y la vida para muchísimas personas, para la gran mayoría, es muy dura. Y yo creo que eso hay que estar consciente de eso. Y el problema sobre todo es justamente cuando se dan estos plumazos a nivel legislativo. ¿No es cierto? O sea, volviendo al tema de la política pública. La intención es buena. La intención es que la gente se profesionalice. La intención es que la gente se profesionalice. La intención es que se genere más conocimiento. Eso es bueno. Es positivo. Pero yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de un amigo mío. Del conservatorio, hijo de una pianista cubana, que él era chelista. Es, es chelista. Y el gran problema para él fue que justamente bajo esta misma ley, para tocar en la orquesta sinfónica, necesitabas un título de cuarto nivel. O de tercer nivel, no me acuerdo qué título era ya, pero obviamente él no tenía el título, ¿no es cierto? Él terminó el conservatorio, era un chelista. Él era, no, era violista, eso. Tocaba la viola. Súper talentoso. Porque en la música no hay, no hay ese mismo concepto. O sea, tú puedes tener gente prodigia, ¿me entiendes? Pero obviamente no fueron a la universidad. Pues tienen otro, otro tipo de desarrollo profesional. Pero cae bajo ese concepto y él no podía tocar en la orquesta sinfónica en la que ya tocaba. Y le tocó ir a conseguirse un título. Entonces, ahí es donde está, ¿cómo es? Donde está la regla, está la trampa. Entonces, el problema es que si tú tienes una buena intención, o sea, tú quieres que la gente como suba su nivel educativo. Pero al mismo tiempo empiezas a tener un montón de personas que empiezan a comprar títulos, o sacar títulos, o achafos, ¿me entiendes? Solo para cumplir. Y hay que entender que en el caso del emprendimiento, y este sería como que uno de los mensajes que quisiera dejar, es que tú no necesitas estudiar para hacer plata. O sea, si tu idea es, ¿no es cierto?, poner tu negocio, es como, no necesitas. Sí, hoy más que nunca, ¿no? Con todas las herramientas que hay en internet. Sí, pero en la economía normal. O sea, realmente, el caso de los hot dogs de la González Suárez. Claro. O sea, tú tienes tu mermelada de piña, tu hot dog, ¿me entiendes? Imperio, pa. O sea, entonces, creo que hay que, y creo que uno tiene que ser como muy estratégico. Y es triste porque son decisiones que uno tiene que tomar súper joven también, ¿no? O sea, estás salido del colegio, o sea, no estás parado en la cancha. No has vivido la vida a vida. Y te piden que tomes esta clase de decisiones de, chuta, y hay mucha presión también. Mucha presión de tus papás porque tienes que ir a estudiar o del sistema. Te presiona como que a meterte en el embudo para que tú sigas, digamos, el camino del 9 to 5. Que si te gusta, está bien. Claro. O sea, porque también hay mucho esto, este tema, ¿no? Como que la gente, creo que primero está muy de moda despreciar la educación. Sí. Porque tienes estos ejemplos como Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? Que se votó. Que, ah, se votó y el man... Y es como que sí, bro, pero tal vez tú no eres. Sí, sí, sí. Capaz tú sí necesitas ir a estudiar, miso. O sea, como no puedes, no puedes... O sea, necesitas una formación. No todo mundo... O sea, son casos de éxito, pero son casos de éxito que se dan bajo ciertas circunstancias. Es como hay muchos factores también que influyen para ese éxito. O sea, también estar en el momento correcto. Sí. A la hora correcta, ¿no? Algo que me encanta de este podcast es que, claro, partimos hablando justamente de genética molecular, ¿no? Que es tu profesión. Pero el haber estudiado eso, que es otro de los temas interesantes de este podcast, te da esta visión más integral, más amplia del mundo. Y te da este nivel de conciencia también de que podemos ser algo más, ¿no? Ahora, regresando un poquito a Paradise One. No sé si nos puedes contar un poquito qué es lo que hacen por allá. A ver, nosotros lo que desarrollamos fue un método de análisis genético. Ok. Entonces, ese es nuestro primer diferenciador. Cuando nosotros hablamos de genética, ¿no es cierto? Hay todo un mundo alrededor de esto que se interlace un poco con la industria farmacéutica y la industria médica. Entonces, normalmente, alguien desarrolla un equipo y vende los reactivos. O sea, hay desarrollos tecnológicos y hay la comercialización de los desarrollos o de los servicios. Ok. Nosotros estamos en esa categoría en la que nosotros justamente como somos dueños de la tecnología. Y ese es un super win. O sea, ese es un super win porque realmente tú puedes ofertar un servicio con tecnología ajena, pero estás sujeto. O sea, no tienes una independencia tecnológica. Claro, estás tercerizando. No tienes una soberanía. Ajá. Estás tercerizando realmente. Estás tercerizando. Y al final estás sujeto a cualquier cambio, ¿no es cierto? El día de mañana el proveedor te dice, ¿sabes qué? Esto no cuesta dos y no cuesta cuatro. Y tal vez como te fregaste. Entonces, yo creo que eso es super importante, sobre todo para países como el nuestro, donde es necesaria una soberanía del conocimiento y una soberanía tecnológica. El tema es que nosotros podemos como montar como varios tipos de análisis sobre la misma plataforma tecnológica. O sea, esa es una de las ventajas. Y eso es lo que yo creo que nos ha dado la victoria en algunos programas de innovación. Que es lo que yo creo que es también como son, han sido hitos bastante importantes que hemos tenido. Y yo creo que la revista Ecos calificamos entre las 25 empresas más innovadoras en el 2019. Y nada, o sea, gracias a Dios se ha ido a reconocer el trabajo que hemos hecho. Que ha sido un trabajo arduo y resiliente sobre todo. Sí, porque como te digo, no es lo mismo, y no es que tenga mayor o menor mérito, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo dedicarme a vender lámparas, ¿no es cierto? Porque yo ya conozco lo que es una lámpara, entiendo el concepto de una lámpara. Pero cuando tú estás cambiando un paradigma de salud y estás como que cambiando el status quo, de cómo se tienen que hacer las cosas con un componente tecnológico, es durísimo comunicar esto de una manera en la que se pueda percibir y se pueda entender. Porque la educación acá escolar, o sea, desafortunadamente es muy baja. Entonces mucha gente no entiende que es una célula, no entiende que es un gen, ¿me entiendes? Es decir, son conceptos de biología que son bastante básicos, pero al mismo tiempo se tienen que explicar. Entonces muchas veces viene una persona que tiene obesidad y es como que lo único que le interesa es bajar de peso. No importa cómo, y ese es el problema, que no importa cómo es, o sea, la falta justamente de criterio por la ausencia de conocimiento lleva a que la gente tome medidas, digamos, desesperadas que pueden estar jugando en contra de su salud. Y eso es lo que nosotros estamos intentando evitar, o sea, sobre todo con el tema del desarrollo infantil. Entonces nosotros hemos sido pioneros en el tema de la nutrigenómica acá en el país. Y la idea era un poco eso, en darle a entender a la gente qué es el metabolismo. Yo tengo una analogía que siempre utilizo porque creo que eso te permite entender mejor. Les digo a los padres, los niños son como las plantas. Entonces si tú tienes una planta y la pones en el sótano y no le das los nutrientes, no la riegas, es como, esa planta cómo va a crecer mal, ¿verdad? Claro, completamente. La planta con los mismos genes, la misma planta, un clóndito de la planta, le pongo en el sol, le pongo los nutrientes, le riego con agua, va a crecer de otra manera. La misma planta, mismos genes, misma planta, ¿no es cierto? Así es. Entonces ese es el componente epigenético. Eso es lo mismo que pasa con los niños y con la alimentación de los niños. Entonces si yo al niño, yo identifico qué planta es, porque para eso está la genética, para decirte qué planta tienes y qué nutrientes necesita. Si yo puedo identificar eso, yo puedo llevar el metabolismo del niño a una armonía metabólica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La gente con obesidad, por ejemplo, tiene altos grados de inflamación. La inflamación es una respuesta del sistema inmunológico, justamente. Son como los bomberos del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si mi cuerpo está concentrado en estar apagando los incendios, no va a tener la energía para estar concentrado en crecer. Eso es lo uno o lo otro. Claro. Entonces la idea es que en tu metabolismo tengas todos los micro y macronutrientes necesarios en las cantidades que tú necesitas, ¿verdad? Para que tu cuerpo justamente no tenga estrés metabólico, no esté inflamado. O sea, para que no te estés incendiando, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia que tú, justamente donde nosotros hemos logrado ajustar curvas de crecimiento en tiempo récord, porque el cuerpo reacciona positivamente, ¿me entiendes? Tuvimos el caso de una mamá, por ejemplo, que vino llorando. Este es de mis historias favoritas, la verdad. O sea, no porque estaba llorando la mamá, no porque estaba llorando la mamá, sino porque pudimos ayudarle. Vino llorando y me dice, el pediatra me dice, mi hijo no ha crecido en un año ni un solo centímetro. Y me dijo que así se va a quedar chiquito porque yo soy chiquita. Entonces, imagínate lo que es para una madre decirle que es su culpa que el niño se va a quedar pequeño. Claro, vivir y con culpa es eso. Claro, o sea, ¿me entiendes? Y por eso, o sea, lágrimas. Lágrimas diciéndome como que, ¿sabes qué? Y realmente lo que el niño necesitaba justamente era una pequeña corrección. Nosotros le hicimos un análisis genético. Entendimos realmente de qué patita estaba cojeando. Y logró crecer en un mes. Le hicimos crecer como que un centímetro, más o menos. ¡Guau! Y después el niño siguió creciendo. O sea, en tres meses, tres. O sea, como que se disparó el crecimiento del niño. Ya. Hasta el punto que se puso a jugar básquet. No ha sido culpa de la mamá, entonces. Para nada. O sea, para nada. O sea, capaz culpa de la mamá porque la mamá, o sea... Y ese es el problema. Digamos, nosotros somos presas del desconocimiento. O sea, adolecemos de no conocer. Y no es tampoco nuestra culpa. Nosotros somos víctimas de esto. ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo vivimos de la época de la información. Y sé que nuestra capacidad de discernir no es la mejor. Pero aunque sea... Vivimos de la época de las oportunidades. O sea, el poder tener la capacidad de buscar profesionales como ustedes. Entonces, es algo que es incomparable versus cualquier otra época en la humanidad. ¿Me explico? Pero yo creo que no. O sea, yo creo que la gente también está súper dormida. Sí, sí. Completamente. Siempre conversamos de eso con mi novia. Ese es el problema. Yo creo que la gente también está súper dormida. O sea, tú tienes tantas herramientas, ¿me entiendes? Pero igual estás viendo Netflix. Hay ciertas cosas que son ya de carácter científico. Que no todo el mundo las puede asimilar. O sea, tú vives en la época la información. Pero ¿hasta dónde llega la información? O sea, yo leí en un blog que la dieta no sé qué. Ese es el nivel. Pero yo si me voy a una base de datos y me bajo un paper. Capaz ni siquiera sé qué está en los gráficos. O sea, peor en el texto. Sí, sí. Completamente. Entonces, es de nuevo como... Es una de cal y una de arena, ¿no? O sea, por un lado estamos tan informados. Pero por otro lado estamos tan zombies. Y somos presas del mismo internet. O sea, son presas de vivir online. Claro. De estar atados al teléfono. O sea, no sé. Como yo cada vez más valoro realmente esto, ¿me entiendes? Esto que podemos tener. No niego que obviamente estar conectados es una gran ventaja. Nos da posibilidades que nunca hemos tenido antes. Nos da mucha más independencia que no hemos tenido. Al mismo tiempo a nivel de sistema. Claro. De hecho, yo al final de los podcasts les digo. La gente ya... Ahorita es cuando se desconectan y salen al patio. Darse una vuelta o algo. Lo que sea, ¿me entiendes? Ten una conversación. O sea, ten una conversación. Sin celular. O sea, una. A ver si avanzas. A ver si avanzas. Literal. Y antes los medios de comunicación. O sea, el... Chuta. Había dos canales. Tres canales. Se acabó, ¿me entiendes? Ahora abres... O sea, no sé. Ex. Twitter. O te metes a ver un podcast. Hay mucha más independencia. O sea, también yo creo que eso es positivo. Es positivo porque realmente se han creado proyectos súper interesantes. Mira, este es un ejemplo. Y eso es chévere. Pero al mismo tiempo la gente también como no quiere ver. Así es. O sea, no todo mundo dice como que sabes que me voy a leer como este paper. Si no lo... Chuta. Sí, me veo series. Y pasas así como... Como drogado todo el tiempo en esta... En esta cantidad de información. Que lo único que hace es simplemente te está como... Nublando la vista. Así es. Oye, Camilo. Qué interesante conversar contigo. Ahora, desde mi cancha. Te cuento que actualmente utilizo todos los días múltiples herramientas de inteligencia artificial. Para hacer más eficientes ciertos procesos de creación de contenido. Incluso para investigarte. Por ahí un prompt bastante bien elaborado. Me sugirió temas muy interesantes para preguntarte. Desde tu cancha. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el análisis genético? Hay que dar un paso hacia atrás en esta temática. Porque realmente la computación y la bioinformática han logrado grandes avances en temas de entender cuáles son las interacciones entre los genes, por ejemplo, y los medicamentos. O sea, interacciones proteína y proteína. O sea, definitivamente, si tú ves el código genético, estás hablando de Big Data. O sea, así como hay ceros y unos, has visto, en las computadoras. Tú ves que el código genético está compuesto de cuatro letras. ¿No es cierto? Que representan una molécula cada letra. Una base nitrogenada. A la final esto se resumen A, T, C, G. O sea, y tú, todo el código genético está como descrito en estas cuatro letras. O sea, tú te metes a ver en una base de datos un gen. Y tú lo que vas a ver es un chorizo, digamos, de estas cuatro letras intercaladas que corresponden al código genético. Solo como para cuantificar cuánta información tienes que procesar para empezar a aplicar conocimientos de genética ya en la vida práctica. Hablaste Big Data. Ajá. Y esta composición, esta estructura del ADN, ¿cuánto hay? O sea, estamos hablando de... No sé, han de ser teras, seguramente. Wow, es muchísima información. Sí, o sea, no sé exactamente cuánto, digamos, genes hay entre 20.000 y 30.000 más o menos. Pero todo esto también tiene como algunas distintas relaciones en cómo se regulan estos genes y cómo se generan más proteínas. O sea, si hay 20.000, 30.000 genes, hay muchísimas más proteínas. Para hacerte una idea, ¿no es cierto? Una proteína es como... corresponde a un proceso celular. O sea, hay distintas proteínas estructurales, enzimáticas. Y estas cumplen diferentes papeles en la célula y están a cargo de distintos procesos, ¿sí? Ok. Entonces... Y claro, las interacciones entre todas esas. Ajá, como te decía, es una sopa, ¿no es cierto? Como el metabolismo es una sopa en lo que está pasando. Hay muchísimas cosas que están pasando al unísono. Y claro, desde la secuenciación del genoma humano, ¿no es cierto? Nosotros como que se reveló como que toda la secuencia de la genética. Pero hay muchísimas cosas que son... que faltan... que digamos que están siendo investigadas. Que es sobre todo las interacciones metabólicas. O sea, las cadenas metabólicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una proteína? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su camino? ¿Cómo afecta a las funciones del cuerpo humano? Y en ese aspecto, yo creo que la computación y la computación cuántica... ¡Wow! Porque ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el reto? El reto es que tú tienes una cantidad gigantesca de datos, ¿no es cierto? Que realmente solo pueden ser procesadas por métodos computacionales. Y lo interesante es entender cómo realmente... Puedes generar nuevos algoritmos de Machine Learning para poder entender como que todos estos procesos que son bastante complejos. Hay muchísimos, muchísimos procesos que tienen que ser descubiertos. Y para todo esto es análisis de datos, a la final del día. Análisis de datos. Y yo creo que poder entender ciertos patrones genéticos a través de algoritmos computacionales es un campo de estudio que tiene mucho futuro detrás de eso. Y la inteligencia artificial, o sea, nosotros hemos visto las capacidades que tiene, digamos, como tú dijiste, son como 40 puntos al IQ de cada persona. Realmente es una gran ventaja para poder entender, digamos, como que para poder tener una visión más fresca, ¿no es cierto? Más refrescante de lo que se está haciendo en términos de investigación. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay mucho optimismo con el desarrollo de esto. También creo que cada vez van a aparecer nuevas herramientas y hay mucho avance en el campo científico respecto a esto. Qué interesante, ¿no? Estamos como raspando la superficie de lo que se podría hacer en estos temas. Pero al mismo tiempo, desde mi cancha, es impresionante la velocidad con la que van saliendo nuevas herramientas. No sé si viste, ChadGPT4 superó que es el 90% de pruebas de las universidades más potentes para poder ya graduarse. Claro. A ver, hay que entender algo también que lo que se dice, digamos, y creo que es conocimiento general, hay que entender que una cosa es la tecnología que está lista para el consumidor, que es ChadGPT, por ejemplo, y ahí la tecnología que está en los laboratorios. Y yo creo que la brecha tecnológica es de décadas. Entonces, a mí me da mucha curiosidad realmente saber qué es lo que está en los laboratorios, si lo que nosotros estamos consumiendo ya es tan poderoso. Claro, cómo se ve un ChadGPT6, ¿no? Exacto, pero además estamos, yo creo que muchas veces la pregunta es si estamos listos nosotros para esos cambios tan radicales. Yo creo que no. Entonces, como que también es una manera en la que nos van soltando estas herramientas tecnológicas y volviendo al tema de la democratización, ¿no? O sea, porque estamos en un momento en el que hay mucha discusión en torno a la ética del uso de esta tecnología. Sí, y abordamos ese tema, ¿no? Desde una perspectiva como genética. Mucha gente habla que es como que tienes el poder de Dios, ¿no? En una analogía. El poder modificar seres. Es como... Es una excelente analogía. ¿Debemos hacerlo? Claro, es la pregunta del mismo. Esa es la... Es que es depende, justamente, yo creo que es depende mucho cuál es el... O sea, aquí viene un tema de... Filosófico, de cuál es la visión. O sea, qué es lo que nosotros necesitamos. Porque todo el desarrollo tecnológico viene justificado por un... Y yo creo que por un... Por una retórica de consumo. O sea, cada vez queremos estar más cómodos, más conectados, más, más. Es como Super Size Me, como ese documental de Michael Moore. Como es esta... Oda a la alegría. Sí, sí, claro. El progreso por progresar, pues... Por comodidad. Sí, es como... Y la pregunta es, ¿qué tan cómodos tenemos que estar? ¿Y cuánto estamos utilizando nosotros... O sea, la tecnología para avanzar en nombre de ese confort? ¿O realmente como deberíamos cambiar de dirección hacia algo que sea un poco más humano? Completamente. Porque aquí hay un problema de fondo, que es... ¿Hasta dónde guarda relevancia el ser humano en todo esto? Porque nosotros mismos estamos dando vida a algo que realmente... O sea, empieza a tener como que su propio sentido. Y tal vez no necesitamos. O sea, por ejemplo, la idea del adelanto tecnológico, ¿no es cierto? Nosotros generamos tecnología y de esta manera podremos automatizar muchos procesos. Pero por ahí esos procesos tienen que existir para que la gente tenga algo que hacer. Desde una perspectiva filosófica, no tienes propósito en esta vida, ¿no? Pero es que, mira, el trabajo enalteza al ser humano. Así es. Entonces, tú intenta... Yo creo que de las curas más increíbles para la procrastinación es quedarse sin hacer nada. O sea, intenta como quedarte sentado una media hora sin ver una pantalla. O sea, digamos, totalmente inactivo. Te vas a desesperar. Hay un experimento. Les encierran a cuatro personas en un cuarto con un botón rojo. Y les dicen, este botón rojo te va a echar una descarga de unos 40 voltios. Te va a doler. La persona que más rápido presiona lo hizo a los 10 minutos. Por aburrimiento. No tenían nada que hacer. Y la que más se demoró fue como 40 minutos. Pero los cuatro se electrocutaron. Justo con esta búsqueda de entretenernos, de buscar un propósito. Por supuesto. Es que las calorías tienen que ser quemadas, man. Es que obvio. Completamente. O sea, estar vivo es estar en movimiento. Entonces, ese tema de la comodidad, el salario universal. La pregunta es, o sea, mira, por ejemplo, el tema de la autonomía vehicular. Tiene muchas ventajas, ¿no es cierto? Realmente puede reducir el tráfico con esta idea, ¿no es cierto? De que los carros pueden ir hecho trencito. Y como que realmente se va a optimizar mucho más el tráfico. Pero piensa, por ejemplo, en Uber. ¿Cuánta gente se gana la vida manejando un carro? Entonces, de la nada, es como que vamos a estar tan cómodos, tan cómodos. Que nos van a sobrar gente. O sea, nos van a sobrar manos. Entonces, imagínate, el día de mañana es como que Uber se vuelve automatizado. ¿Cuánta gente se va a quedar sin empleo? Y aquí viene también, digamos, yo creo que el contraargumento que dicen. Sí, pero realmente cuando la gente se queda sin empleo. Se generan nuevos tipos de empleo, ¿no es cierto? O sea, si ahora yo voy a... Ya no voy a ser escritor, pero me voy a dedicar a hacer prompts para ChatGPT, por ejemplo. Claro, pero eso solo aplica para las personas que se hacen la pregunta años antes, ¿no? Ah, sigo esta tendencia de estas carreras que están... Los que se pueden adaptar. Adaptar. Exacto. No adoptar. Adaptar. Los que se pueden adaptar. Pero ¿y qué pasa con el resto? Entonces, a la final es como nosotros tenemos un... O sea, alrededor de que estamos centrando el desarrollo tecnológico. Entonces, por ahí... Creo que se trata de... Sí, tener calidad de vida. Pero hay problemas que son ajenos muchas veces a aquellos que estamos dentro de la... O sea, que podemos acceder a esas tecnologías. O sea, lo que tú decías de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, están como muy atrasados en temas tecnológicos. Y la gente está teniendo otro tipo de cuestionamientos y otro tipo de necesidades. Pero que no son reales para nosotros porque no las vemos. Y yo creo que todos deberíamos tener un carro que se maneje solo. Pero tal vez realmente como que como humanidad. O sea, pensando, digamos, como especie. Deberíamos dedicarnos a resolver otros problemas. Que capaz no nos conciernen a nosotros directamente. Pero que son problemas y que podrían justamente generar como que otra dinámica de estilo de vida. Me encanta el punto que hemos llegado en esta conversación. Porque hemos... A ver, empezamos hablando de cómo una carrera científica nos da una perspectiva más amplia del mundo. Luego conversamos de cómo el emprendimiento con propósito en serio puede cambiar muchas vidas. Y moldear en la dirección correcta. Creo que por ahí va a un país, ¿no? Pero al mismo tiempo llegamos a este punto en el cual sabemos que la inteligencia artificial, todos los avances tecnológicos, están dejando todos los días a gente sin trabajo. Y carreras a sí mismo de 8, 10 años. Están yéndose como... ¿Y ahora qué hago con mi vida? No están dejando sin propósito. Pero ¿y quién te devuelve el tiempo además? ¿Me entiendes? Exacto. Pero, o sea, imagínate el día de mañana... O sea, tú estudias para hacer prompts en chat GPT. ¿No es cierto? Y te mataste 5 años haciendo eso. Y el día de mañana los prompts te escriben solos. De hecho, la gente que hace bien eso puede reemplazar el trabajo de muchos abogados en el mundo. Por darte un ejemplo. Claro. Es terrible. Pero al final es eso, ¿no? O sea, capaz, como no necesitamos... O sea, capaz, qué bien que la gente se dedique a las leyes... No sé. O sea, como que capaz te pones un poco más humanista y un poco más retrógrado. Te pueden acusar de ser retrógrado. Pero es eso. O sea, ¿cuáles son las ideas que moldean nuestro futuro? O sea, ¿cuántas películas post-apocalípticas nos presentan? Tenemos que ver para entender. Pero es que capaz, o sea, capaz es la idea, ¿no es cierto? De que nuestra realidad sea esa. O sea, Terminator. Entonces, ese es el tema. Como que cómo nosotros... O sea, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos del futuro? Y cómo queremos vivir como seres humanos. Y tal vez te das cuenta que... Oye, ¿sabes qué? Tal vez no está tan mal si estamos un poco menos conectados. Sí. Por ahí, ¿no? O sea, como que lo dejo abierto a que alguien me acabe. En redes sociales, pero... No, está súper bien. Pero por ahí realmente importa mucho más. O sea, esta idea de... Del trabajo remoto. Puede parecer una súper buena idea. O sea, como que sí. Tengo la comodidad de no salir de mi casa. Pero por ahí lo que necesito es salir de mi casa. Claro. Por ahí lo que necesito es contacto humano. No es lo mismo. Sí. O sea, yo cuando tengo reuniones. Por ejemplo, si tú me das a elegir entre una reunión virtual. Y una reunión presencial. Siempre voy a elegir la presencial. O sea, siempre voy a elegir. Porque tú ves, tú sientes la presencia de otra persona. Tú puedes ver las reacciones. Cuando nos pusieron las mascarillas. Era como tener un bozal. O sea, tú sabes cuántos músculos. No sé. O sea, digamos. Se mueven en las expresiones faciales. Que a nosotros evolutivamente nos han permitido entender, digamos, las señales sociales. ¿Me entiendes? Si tú frunces el seño. Chuta. Capaz es como. Si me sonríes. Es otra reacción. O sea, tú puedes como interactuar de mejor manera. Te ponen una mascarilla. No se ve nada. O sea, como. A menos que seas Tom Hardy. Ahí en. Esta actuación que tiene en Dunkirk. ¿Has visto que es toda la actuación del man puesto en la masca? O sea, puede ser de piloto. Que es espectacular. Exacto. Pero no todos somos Tom Hardy. Eso afortunadamente. No todos estamos tan guapos. Ese es el tema, ¿no? O sea, como que cuál es la filosofía detrás de este avance. Entonces, al final es eso. Siento que la idea de poder canjear un poco de calidad humana por progreso. Es algo que debe estar sobre la mesa. Exacto. Sí. Algo. Y ya como para ir concluyendo. Siento que toda la conversación final más bien sirve como argumento para entender que si vamos a emprender tiene que ser con propósito. Hoy más que nunca. Porque todos los trabajos muy operativos, muy manuales. Así queramos o no justamente porque vivimos en un mundo capitalista. Van a ser reemplazados por la opción más barata. ¿Estamos de acuerdo? Y más bien siento que van a proliferar experiencias humanas. Experiencias de las cuales todavía la comida se hace. Por un ser humano, por darte un ejemplo. Se inauguraron ya algunos McDonald's alrededor del mundo. Que no hay un ser humano que los atienda. No. Nadie. Eso no sabía. Ajá. Pero me entiendes que a la final yo creo que hay estos experimentos donde la gente queda aislada totalmente. Y tienen agua y bebida y la gente se muere. Claro. O sea, nosotros somos seres sociales. Y no podemos olvidarnos de eso. O sea, de que eso no lo podemos quitar de la ecuación. Y topando el tema del emprendimiento, yo creo que es algo súper valioso. Porque en general emprender es justamente mover esta clase de energías. O sea, es mover, al final como que cualquier empresa, entiéndase, no la estructura corporativa, sino que cualquier empresa. Es un llamado a la acción. Es un llamado a la interacción con otras personas. Es ponerse de acuerdo. Y creo que es muy valioso cuando esto se quiere direccionar en torno como que a un propósito o una visión que puede tener cada persona. ¿Qué le podrías decir a esas personas que nos están escuchando en el gym, en el carro, mientras se duchan? Hay mucha gente que escucha podcast mientras se ducha. Y están pensando en ponerse un restaurante, una tiendita de barrio. Que, ojo, no lo minimizó para nada. De hecho, tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. Pero siento que si es que vamos a hacer algo en nuestra vida, debe estar como cargado con todas nuestras mejores partes. Y siento que hoy más que nunca debe tener innovación. Entonces, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que están tratando de entender su camino en la vida? Ahora, con toda esta información que les hemos dado, que quieren emprender en cualquier cosa. ¿Qué características o qué les podrías decir? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué sería esa información que tú hubieras querido recibir hace algunos años? Yo creo que hay que estar muy preparado. Y por eso dicen que los científicos son los mejores emprendedores. Porque hay que estar muy preparado para fallar. Y para ser resiliente en esto. Porque cuando tú pones un experimento, es como que lo primero que haces es fallar unas 200 veces antes de que salga el experimento. Entonces, estás acostumbrado a eso. Es parte del proceso. Yo creo que es como en el Aikido, ¿me entiendes? O sea, tienes que disfrutar como que el proceso. No es llegar al cinturón, sino realmente como enamorarte de lo que estás haciendo. Porque eso es lo que te va a dar la energía para ser resiliente con la adversidad que va a venir sí o sí. O sea, siempre van a haber como gente que te dé peros. Siempre va a haber. Y mientras más grande la idea, va a ser más grande la lucha. Y normalmente hay que ser obstinado también con... O sea, hay que saber, digamos, ser maleable. Hay que saber como que entender y reconocer las fallas para poder corregirlas. Pero al mismo tiempo tiene que haber un gran nivel de obstinación para poder decir... ¿Sabes qué? Esto va a funcionar porque yo creo en esto. Creo en lo que estoy haciendo. Creo en mí. Y esto es yo creo que el motor para que tú puedas realmente... O sea, como que disfrutar el proceso. Porque mucha gente como que quiere... O sea, si tú quieres el fin... O sea, si tu fin realmente es como no se trata del proceso... Entonces deberías cuestionarte un poco lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Porque si mi fin... O sea, no sé, el tuyo, por ejemplo. Voy a hacer un podcast, ¿no es cierto? Y me voy a forrar. Sería un poco triste también, ¿no? O sea, como sería un poco triste pensarlo en esos parámetros porque es vacío. ¿Me entiendes? Pero si tú disfrutas lo que estás haciendo y si tú te ves haciendo esto... También como fallar también se vuelve divertido, se vuelve interesante. Y es lo que te permite tener como... O sea, ya está comprobado. ¿Me entiendes? Que el componente económico no es suficiente para la motivación de un ser humano. Así es. Y entonces yo creo que... Y emprender es un momento en el que... O sea, es un proceso en el que tú te tienes que automotivar todo el tiempo. Porque van a haber muchísimos momentos en los que tú digas... Chuta, qué bestia. O sea, quiero botar la toalla. Y te toca automotivarte. O sea, tú eres tu propio coach. Y sea lo que sea. O sea, sea lo que sea. Yo creo que nunca emprender va a ser negativo. ¿Me entiendes? O sea, aunque tú quieras ponerte... Porque innovar es otra... Yo creo que son dos términos que se han juntado mucho. A nivel de la retórica política, sobre todo, que se maneja. Pero hay que separar el emprendimiento de la innovación. Y yo quisiera cementar esto como en... Digamos, aquí en este podcast. Porque se habla mucho de emprendimiento e innovación. Y son cosas distintas. Porque una cosa es emprender. Que es generar una nueva sinergia. En torno, digamos, a un fin. Y otra cosa es la innovación. Porque la innovación es muchísimo más compleja. Por su naturaleza. ¿Me entiendes? Porque significa generar una mejora en un proceso. En un producto. En un servicio. Y esta mejora no viene sin una investigación previa. Sea cual sea. ¿Me entiendes? O sea, no te estoy diciendo que tiene que venir de un laboratorio universitario. Pero el hecho de que yo me dé cuenta que esta lámpara puede tener, no sé, una mejor base. O pintarle de otro color, ¿no es cierto? También es un cierto grado de innovación. También se vuelve un poco... Lo hace un poco más elitista, desafortunadamente. En el sentido de que no todo el mundo tiene acceso justamente al conocimiento. O a las herramientas para poder llevar a cabo esa investigación. Pero en cualquier caso va a ser positivo. Siempre y cuando tú tengas súper claro realmente cuál es el why. O sea, cuál es el... Y este es un cliché por este libro de Simon Sinek. Que es un poco una de las... De un libro súper popular. Pero tiene razón. En el sentido de que si tú tienes un propósito. Va a ser mucho más ameno el proceso. O sea, si tú realmente... Y el propósito sea también como que un... Es una búsqueda interior de... Oye, ¿sabes qué? Yo tal vez como... Chuta, me encanta tener un restaurante. Me encanta recibir a la gente. Me encanta cocinar. Me encanta... Y si a ti te gusta realmente eso. Si tú disfrutas eso. Va a ser un cambio positivo. Es como el mismo... La misma historia del profesor. No es lo mismo un profesor que tiene vocación. Que un profesor que necesita dar clases para subsistir. Es una calidad de profesor totalmente distinta. Puede ser que el pensum o la malla curricular sea la misma. Pero la manera en la que tú comunicas ese material va a ser distinta. O sea, vas a ser un mucho mejor profesor realmente si tú tienes vocación. Entonces... Y a nivel... Yo creo que económico... El momento de emprender... Tú estás generando... ¿Me entiendes? Mayores oportunidades para la sociedad. Y yo creo que en Ecuador... Y siento que no se le da suficiente importancia al emprendedor en el ecosistema de emprendimiento. O sea, normalmente nosotros hablamos del emprendedor. Es como la última rueda del coche. Es el man que pide la plata. O sea, es el pobrecito que tiene que estar haciendo sus bailes con su pitch deck. Y como que... Y se le da mucha relevancia al inversionista. Y yo creo que hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso porque yo puedo ser un buen gerente de una empresa. Pero eso no me hace emprendedor. El emprendedor es el que funda la empresa. Las empresas son fundadas por emprendedores. No por gerentes. Por gente que se ha fajado para que eso exista. O sea, cualquier empresa tuvo un emprendedor. Tuvo un fundador de esto que ha generado esa dinámica. Y que se la fajó para que esa empresa exista. No es lo mismo. Y nosotros a veces tendemos a confundir esto. O sea, yo puedo ser un excelente administrador. Pero eso no me hace un buen emprendedor. Y no me hace conocer de emprendimiento. Y juzgar emprendimientos. Es como que es algo que capaz no corresponde a ciertas personas. Entonces yo creo que deberíamos generar... O sea, dentro del mismo ecosistema. Darle muchísima más relevancia a la experiencia de los emprendedores. Que lo están haciendo. Porque de ahí viene el conocimiento real. O sea, del hacer. ¿Me entiendes? No de estar teoretizando. De que no ponle aquí en tu camba. Ponle un poquito más de color. O lo que sea. Porque el papel aguanta lo que sea. Pero la gente que tiene la experiencia es la gente que se está fajando. Y nosotros tenemos que tratar a nuestros emprendedores. Como las superestrellas que son. Porque es la gente que está dinamizando la economía. Es la gente que está haciendo sacrificios gigantescos. O sea, tú estás emprendiendo en esto. De la misma manera que yo. Y tú sabes, digamos, que uno está poniendo sobre en línea de riesgo un montón de cosas. O sea, tú tienes inestabilidad económica. Tú tienes un montón, digamos, de cosas con las que tú tienes que luchar. A la par que estás, digamos, comenzando con un proyecto en el que tú crees. Entonces tú tienes muchísima más experiencia de entrada. Que una persona que, chuta, capaz se leyó un libro de hacer podcast. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, del dicho al hecho hay un gran trecho, dicen. Así es. Y yo creo que el valor es eso. O sea, creo que tenemos que poner. Tenemos que dar voz a la gente que está emprendiendo. Tenemos que cuidar. Porque estadísticamente es muchísima menos. O sea, es mucha menos gente la que se lanza a emprender. Que la gente que elige un camino más seguro. No lo hace mejor ni peor. Pero es valioso eso. Es valioso eso. Y hay que proteger. Hay que proteger eso a toda costa. Porque ya de por sí. Alguien que está levantando la mano y diciendo. Soy emprendedor. Hay que identificarla en la sociedad. Para darle las herramientas para que florezca. Porque lo que sea que va a ser. Va a ser algo nuevo. Y va a ser algo positivo. Completamente. Una nota con la que yo quisiera terminar. Es que igual todas las personas que quieren ser creadoras de contenido. Youtubers, streamers. Todas estas carreras que están bastante romantizadas. En la cual uno consigue fama, dinero. De forma rápida. Tú dijiste algo muy importante. El dinero y la fama jamás te terminarán de llenar. Está psicológicamente comprobado que siempre. Mira Hollywood. Vas a sentirte vacío. Vas a buscar algo más. Claro. Va por lo mismo. O sea, es el medio. El ser un youtuber, un creador. Es el medio para divulgar realmente lo que estás haciendo. Total. Este propósito que tienes. Total. Entonces, sí necesitamos profesionales. Sí necesitamos científicos. Y yo sí te quisiera motivar también a la gente. A que no solo emprendan por necesidad. Que entiendo que a veces toca. Está súper claro. Pero siento que se puede emprender también. Más bien por oportunidades que hay. Y no por una necesidad propia. Sino más bien por una necesidad que vemos en nuestro entorno. O sea, yo creo que son grupos distintos. O sea, son distintos grupos de emprendedores. Sí, cada uno satisface como... Exacto. O sea, no es un tema de... Yo creo que mientras uno... Uno más... Más que mejor o peor. Yo creo que son distintos perfiles. O sea, como son distintas... Son distintas personas. Pero yo creo que uno tiene que entender una cosa. Y yo creo que muchas veces en nuestra sociedad no... No se piensa al respecto. Pero mientras uno más ha recibido, mayor responsabilidad tiene para devolver. O sea, esa es mi filosofía. Entonces, desafortunadamente a veces la gente que ha recibido mucho... Es como que se siente como... Como básicamente en el derecho de haber recibido. Y ahí es cuando viene la decadencia. También porque tú no tienes la conciencia social... De que hay gente que ha estado en muchas peores situaciones. Y tal vez gente que ha estado en peores situaciones y ha hecho mejores cosas que tú, ¿no? Entonces tener esa idea de... Mira, yo tuve oportunidades... Yo tuve... Entonces, ¿con qué me voy a quedar? ¿Me voy a quedar en la mediocridad? Decir, ah, bueno, estoy cómodo. ¿Me entiendes? Es como... Tal vez mi familia me heredó esto. ¿Me entiendes? Es como... Estoy en una comodidad económica. O también voy a querer devolver... A la humanidad. ¿Me entiendes? Y capaz es demasiado romántico lo que estoy diciendo. Pero yo lo veo así. O sea, son cosas que nosotros... Y por eso mi preocupación por... Por cómo nosotros estamos viviendo en nuestro país. Por todo el enajenamiento que tenemos los unos con los otros. Cuando realmente se supone que todos los hombres somos hermanos. Y debemos, creo que, vernos así, ¿no? O sea, creo que... Mira, cosas tan tontas. O sea, como ir donde la señora la atienda. Como, ¿me entiendes? O sea, ser como tener el nervio. ¿Me entiendes? O sea, tener como la sensibilidad para entender como... Y para tener el amor hacia el resto de las personas. ¿Me entiendes? Que no sea solo yo y mis problemas y mis asuntos. Porque al final el individualismo va en contra de la naturaleza del ser humano. Nosotros somos seres sociales. Completamente. Oye, Camilo. Qué buena plática. Gracias por haberte dado el tiempo. Siento que desde que Andrés me comentó de tu perfil... Dije, ah, me voy a sentar con un científico. Que sí. Pero no me imaginé que eras un tipo tan interesante en otros ámbitos. Gracias, gracias. Y nada, espero que este sea el inicio de una chévere amistad. No, tenlo por seguro. Ojalá podamos aportar... Seguir aportando, mejor dicho, de nuestras canchas. Y nada, esperemos que también a nivel país, a nivel humanidad... Podamos estar mejor que ayer. O sea, tenemos que comenzar por el ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es también el primer ladrido. Y te agradezco un montón también, Charlie. Ha sido un gusto conocerte. Gracias. 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 Gracias.